El tema general es 100% de Aforos en todos los establecimientos, en todos los Espacios públicos abiertos y cerrados Ok, a partir de ahí Lógicamente esto es válido para colegios Debería ser válido para colegios El ministro Rosendo Serna Ha dicho que va a evaluarse, que se está Evaluando. A mí me parece que la realidad Le va a ganar al ministro y a Todo el aparato del ministerio de educación y esto es lo que Va a ocurrir. Es decir, que vamos a regresar Al colegio tal cual hemos terminado el colegio El año 2019. ¿Qué le Parece a usted la posibilidad De un aforo al 100% En los colegios públicos y privados? ¿Le parece pertinente? Con las disculpas del Caso, el retorno O declarar Anular los aforos Prácticamente de ingresos a Espacios públicos o privados y decir que Al 100% prácticamente es decir Que el COVID Terminó su letalidad Ya no hay COVID Hay que declarar país libre del COVID Y este Bueno, de tal manera que ya no haya Mucha más Porque al decir Diciendo que todo ya Se libera Y creo El ministro de salud Que es el Responsable y el encargado De este tema Debe de entender En función a las necesidades De la situación Completa Que vive en el país Elementalmente Los fallecimientos Por el COVID Siguen dando Los contagios Siguen dando Claro En porcentajes menores Pero de allí Para decir Ya al 100% Me parece que no es Igual que la campaña Por agua Arrasimada Sino Hay una necesidad De tomar mucho cuidado Claro Al allanarse a esto Yo creo que Lo que está poniendo Es en riesgo La vida De millones de estudiantes Y también De las familias Ahora El aforo El aforo Es un criterio Definitivamente Y es Una medida sanitaria Muy muy importante Si ya relajo eso Me imagino Que tengo que Fortalecer otro Si digo A ver En este colegio Donde había Porque cuando Yo entiendo Cuando dice Aforo al 100% Está diciendo Regresen a la capacidad Máxima que han tenido Y yo Y usted mejor que yo Y los docentes Que nos están escuchando En todo el Perú Aproximadamente 800 y tantos mil Docentes que hay En todo el Perú Y los chicos Que nos están escuchando De primaria y secundaria Que son como 8 millones Y los padres Somos más de 10 millones Que tenemos hijos O que tienen hijos En colegio Saben que estoy diciendo La verdad Hay aulas en donde Incluso Ya el 2019 Sin COVID Estábamos hacinados Es decir Aulas que estaban Para 25, 30, 35 alumnos Fácilmente iban 40, 42 o 44 Eso puede complicar La salud ¿Qué medidas habría Que tomar? ¿Qué cosa tendría Que hacerse Desde las instituciones Educativas Para que el retorno A clases Sea seguro Y no sea Una complicación En la salud Para los muchachos Y por supuesto Para los padres De familia Y las familias En general Sí Coincido contigo En el término De la cantidad De estudiantes Que están En muchas escuelas De 40, 45 estudiantes Estuve por el norte Por la maya Y eso es una realidad Latente En muchos lugares Y acompañado también De sectores De padres De familia Que no quieren Vacunarse Por temas religiosos Sus propias creencias Y también La falta de campaña Y explicación Para este tema De tal manera Que hay zonas Donde no se ha avanzado Mucho en la vacunación Posiblemente En cifras globales Estamos arriba Pero en cifras Muy concretas No es así Por decir algo El ministro de educación Expresado en el progreso Estaríamos Por un promedio Del 24% De la segunda dosis Entre niños De 11 a 5 años De edad Sin embargo Cuando revisan La tasa De salud La única región Que tiene Un promedio Del 9% De vacunación En estos niños Es Lima Y Callao Las demás regiones Están por menos Del 2% El tiempo que queda Podría ayudarnos En esta vacunación Pero un tema Fundamental En la línea De lo que es manifestado Aparte del aforo Es la vacunación Creo que la vacunación Es la más segura Y acompañado a eso Está la infraestructura Educativa El distanciamiento Los materiales De bioseguridad Que lamentablemente No va a ser lo suficiente Para poder implementar Constantemente A nivel nacional De tal manera Que en infraestructura Tenemos el 39.3% De escuelas Que requieren sustitución Eso significa Que no tienen agua No tienen luz No tienen desagüe adecuado Y si tienen agua No es agua Necesitamente potable Si no es agua corriente De acequias De charcos Y otros Que están en la zona Todo eso Deben mantenernos preocupados Y las zonas Más detengradas Que tienen mayor complicación Son el interior del país En las zonas rurales Y también en las zonas urbanos marginales Que lamentablemente Tienen que comprar agua Por cilindro Y eso No solamente Pues se genera El tema del COVID Se generan otras enfermedades Y tú lo has dicho muy bien No quisiéramos volver A las escuelas En las mismas condiciones Que la prepandemia La idea es distinta Que el presidente Expresaba en Gran Valle Que ningún niño Debe dejar de ir a la escuela Claro Esa declaración A lo concreto ¿Cuál es? Yo creo que En lo concreto Hay que financiar Alimentación escolar Hay que garantizar Movilidad escolar Hay que garantizar Conectividad Y por otro lado Se ha dejado de hablar Lo que es la educación híbrida Porque la educación híbrida Significa que el Estado Tiene que garantizar Con conectividad Y entrega de herramientas digitales Lamentablemente Si se entregan los 260.000 Que están programados Para esta vez De tabletas Para estudiantes Con eso llegaríamos A un promedio De 1.230.000 Tabletas A los 6 millones Y medio De estudiantes Que tenemos Es decir 5 millones y medio Por medio No tendrían Esas herramientas digitales Que deberíamos tener Así se vuelva La presencialidad ¿Por qué? Porque estamos entendiendo Y hemos entendido Que la educación digital Debe ser algo complementario Y también algo Que debemos enfatizar En el proceso educativo En adelante Entonces Para usted Regresar a clases Así El 100% De aforo Como se está planteando Podría ser un peligro ¿Podríamos hablar De un rebrote De COVID? Yo creo que El ex ministro De salud También lo decía Que efectivamente Es una amenaza Nos decimos Los docentes No conocemos Muchos temas De salud De manera especializada Pero sí En general Vemos que los aforos La aglomeración La presencia De niños Que muchas veces No van a respetar Los protocolos De distanciamiento Puede generar El rebrote Y ese rebrote Le va a costar más A las familias Pobres A las familias Que están ubicadas En zonas alejadas O que tienen poco acceso A los hospitales Y finalmente Creo en este asunto Tenemos que ser responsables Tenemos que ser cautos El ministro de educación Tiene que dar Un mensaje De confianza A los padres de familia Hay todavía Un sector de padres de familia Que prefiere Que sus hijos Se han atendido De manera virtual Claro Son los que tienen Herramientas digitales Tienen condiciones Pero lo que hay que priorizar Sí en esta etapa Es el retorno De los estudiantes Que no tienen Esos materiales De conectividad De estas herramientas digitales De tal manera que Siendo así Sí hay que prepararnos Para el retorno Pero hay que prepararnos También para que tenga En cuenta El aforo necesario Creo que el aforo inicial Que se dijo De un promedio De 50% por aula Era interesante Pero eso exige Al ministerio de educación Que contrate más docentes Un promedio de 120% O 40 mil Cosa que ya se hubiera hecho Y como no hay presupuesto No lo hay que hacer Y eso No, no Ni siquiera Lo peor del asunto Profesor Ocaña Es que ni siquiera Se ha debatido Se ha discutido Porque claro Salió la discusión Salió el debate Salió el acuerdo Y la pregunta era ¿Cómo? Porque esta discusión Viene de diciembre Yo me acuerdo perfectamente Final de noviembre y diciembre No, no podemos regresar a clases Pensando en marzo Del próximo año Decíamos Estaba un poco lejos Hoy está bastante más cerca Con la misma cantidad Entonces claro Hay que mantener mínimamente El metro de distancia Manteniendo el metro de distancia Ya estamos bien Los chicos usan mascarilla Y vamos mejor Aunque la incidencia De COVID en menores Sea bastante leve Igual hay que cuidarse Bueno Uno esperaba Que si ese anuncio Se está dando Si eso se está evaluando Y luego se hizo norma Luego se hizo Por supuesto Oficiales Que se iba a ir trabajando Me imagino En mejoramiento En readicación En mejorar el tema de horarios En establecer coordinaciones Con UGEL Establecer coordinaciones Con las direcciones regionales De educación Pero encima El gobierno dice Ok Implementamos Esto es a manera De sugerencia Y cada colegio define No hay entes De coordinación A los que se establezcan Digamos No solo políticas Sino se le establezcan Obligatoriedades Para el cumplimiento Y luego se haga fiscalización Hoy la realidad Le gana el gobierno Y tiene que decir Dos meses y medio En el que no se ha hecho Absolutamente nada En colegios Decir Bueno Ok Aforo al 100% Bueno Eso lo había dicho En diciembre Y por supuesto No perdíamos el tiempo Ni siquiera discutiendo Ni haciendo nada Ha sido muy gentil El profesor Geli Ocaña De Carlos El colegio De profesores del Perú